¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo voy a demostrar, no quiero escuchar cuando me dices chulita Porque te voy a comer como una patata frita Y es que hablo todo el tiempo con mi horrible borronca Siempre echarlo como quiero, que para eso es mi boca Soy la más chulita de la gimnasia rítmica No me ganarías en esto, sé que eres un miedica No vas a eliminarme, yo tengo la luz No puedes aplastarme Las puertas eran de perla y el mar era cristal Las calles eran de oro pero no un oro normal Era un oro impresionante y era oro celestial De repente alguien me tocó por detrás Era mi mamá vieja y yo me echa a llorar Me tocó la cara y dijo Mijo no me llores más que algún día nos veremos Ahora me tengo que marchar Desapareció y me dijo adiós Y ahora vi de lejos la sonrisa de mi comparón Fui corriendo pa' abrazarlo y me dolía el corazón Me susurra al oído aquí arriba Yo ya estoy mejor Gracias por seguirme Gracias por darle a like No te vayas, te necesito You are my life, you are my life Gracias por seguirme Gracias por darle a like Juntos somos un equipo You are my life, you are my life Gracias por decirme hermosa Por ti reluzco como una rosa Gracias por decir te amo Yo nunca te soltaría la mano Gracias por decirme linda Si soy el pastel tú serías la guinda Sois el motivo por lo que sigo Sois el planeta donde yo vivo Piensas que soy una diva Divo es la persona que esto me escriba Piensas que no la hay más bonita Con tus comentarios me vengo arriba Piensas que te encanta mi look Mi corazón se agranda cuando lees mi book Sois mi vida o soy sincera Con lo que decís normal que os quiera Gracias por seguirme Gracias por darle a like No te vayas, te necesito You are my life, you are my life Gracias por seguirme Gracias por darle a like Juntos somos un equipo You are my life, you are my life Hago mis vídeos con el corazón Todos sabéis que os quiero un montón Siento que estáis cerca de mí Aunque no cabemos somos mogollón Hago mis locuras por veros feliz Os imagino hasta como sonreís No sé qué harías sin vosotros Me hacéis sentir mucho más que free Cuando me dices que te enamoras O que eres mi fan número uno Que sepas que eres lo que más mola Y que como tú no hay ninguno Cuando me dices que canto bien Que soy pequeña pero muy grande Me alucino, ¿sabéis por qué? Porque sin ti yo no soy nadie Silvia Sánchez Gracias por seguirme Gracias por darle a like No te vayas, te necesito You are my life, you are my life Gracias por seguirme Gracias por darle a like Juntos somos un equipo You are my life, you are my life You are my life, you are my life Yo sé que tú piensas que Te equivoques Soy tanta gente No te puedo ver Pero yo no cambiaré Tú a mí me gustaste Pa' ti aquí estaré Y aunque tus padres te digan Que yo no soy pa' ti Quieren que no nos hablemos Y te olvides de mí Yo les voy a demostrar Yo les voy a demostrar Que tú eres para mí Pase lo que pase No te voy a dejar ir Y aunque tus padres te digan Que yo no soy pa' ti Quieren que no nos hablemos Y te olvides de mí Yo les voy a demostrar Que tú eres para mí Pase lo que pase No te voy a dejar ir Sabe que estoy puesto pa' ti Pa' lo que sea Aunque soy pequeño Igual doy la pelea Por ti saco buenas notas en la escuela Y cuando me siento a tu lado El tiempo vuela Sé que te hablan mal de mí Varias opiniones Porque me pinto el cabello De varios colores Porque soy artista O por mis canciones Contigo te voy a dejar Desde que te conocí No me puedo separar A tu lado yo aprendí Lo que era enamorarse Fuiste hecho para mí Y no te puedo soltar Todo lo haría por ti Moriría si te vas Es que te quiero Por ti yo cruzaría Todo el mundo entero Te llevo rosas El catorce de febrero Y pasar la noche Juntos de enero a enero Hasta la eternidad Hasta la eternidad Quiero pasar la vida contigo Es un pacto concupido Y al lado tuyo siempre voy a estar Pa' que esta historia no tenga final Sin ti ya nada tiene sentido Sígueme que yo te sigo Y al lado tuyo siempre voy a estar Pa' que esta historia no tenga final Los dos juntos En la orilla de la playa Oh yeah No dejaré que te vayas Confío en ti y sé que no me fallas Los dos juntos En la orilla de la playa Oh yeah No dejaré que te vayas Confío en ti y sé que no me fallas Que te quiero Por ti yo cruzaría Todo el mundo entero Te llevo rosas El catorce de febrero Y pasar la noche Juntos de enero a enero Hasta la eternidad Desde que te conocí No me puedo separar A tu lado yo aprendí Lo que era enamorarse Fuiste hecho para mí Y no te puedo soltar Todo lo haría por ti Moriría si te vas Todo lo haría por ti Mmm Effectiva ¿ zauro? Lo hay enero No hay enero No hay enero Que te tengo Sol de enero Que te ayudas Que te ayudas Esto se jodió Lo hay enero Que te ayudó Esto se jodió Y yo solo se que montaron Dancing at the ghetto And at the ghetto Archie in the ghetto And at the ghetto Dancing at the ghetto And at the ghetto Archie in the ghetto And at the ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo everybody Tamo flow Rastafari Ta perfecto ese body Mamito estas bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le van Una lágrima que cae Una sensación que hay que disimular Porque aunque lo sé Y lo sabes Nunca fui capaz de hablar Yo sé que fuiste tú El que te fuiste tú Y si Madrid se quedó solo Eso lo hiciste tú Y no me importa Si vas a llamarme Yo quiero besarte Besarte Y besarte Ey No sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin Pero me jode más Tener que esperarte Qué pasará en Berlín Si tú no estás aquí Tal vez si vuelves No seré la de antes Yo sé que fuiste tú El que te fuiste tú El que te fuiste tú Y si Madrid se quedó solo Eso lo hiciste tú Y no me importa Si vas a llamarme Yo quiero besarte 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 Y besarte Besarte Y ahora me jode más Tener que esperarte Besarte Y besarte Y ahora me jode más Tener que olvidarte Dice que Amor de lejos Felices los cuatro Si estás con alguien Pienso a cada rato Y no son pelos Ponte mis zapatos Como nos damos besos Por un iPhone No Sé que no Me servirá de nada Y lo siento yo Si te vas a ir Vete Por favor Qué tanto espera Está peor No sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin Pero me jode más Tener que esperarte Que pasará en Berlín Si tú no estás aquí Tal vez si vuelves No seré la de antes Yo sé que fuiste tú El que te fuiste tú Y si Madrid se quedó Solo eso lo hiciste tú Y no me importa Si vas a llamarme Yo quiero besarte 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 Y ahora me jode más Tener que esperarte La Vete La Vete La Vete Por los mensajes Agradecida Me siento fuerte Estoy bendecida Estoy en el foco Porque me iluminan Me piden fotos Hasta las vecinas Soy la ganadora De Lucky Choice Hours La felicidad Ya no me cabe en la casa Hago los videos Siempre de guasa En mi canal Hacemos una fiesta en masa Al millón Me gusta lo que me pasa Si, si Que estoy prendida Como la plaza Últimamente Me siguen las masas Estamos en la casa Puesto pa'l millón Gracias a ustedes Ya pasamos El millón Gracias a todos Los que me quieren Pa'l millón Mis suscriptores Son mis fieles Y mis fanas Ven que huelen Y así estoy 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 Tengo millones De suscriptores Gente que me siguen En muchas naciones Yo soy la indie La inconfundible Ya voy pa' arriba Como un dirigible Solo he venido A decirte con guasa Que el que no se esfuerza En esta vida Facasa A ver si el virus Esto se pasa Para que hagamos Una fiesta en casa Al millón Ahora sé lo que me pasa Que estoy prendida Como la plaza Últimamente Me siguen las masas Estamos en la casa Puesto pa'l millón Gracias a ustedes Ya pasamos El millón Gracias a todos Los que me quieren Pa'l millón Mis suscriptores Son mis fieles Y mis fanas Ven que huelen Y así estoy 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 Pal millón Pal millón Pal millón Pal millón Pal millón Gracias a todos Los que me quieren Pal millón Mis suscriptores Son mis fieles Y mis fanas Son mis fieles Que vuelen Y así estoy 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 Pal millón La indie Ja 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 Estamos puestos pa'l millón Ja 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 Que haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con kitipo Así quiere decir Vamos chuliano pa'l ya Ja 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 Llega tarde a la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroja una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que lo te golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Pero linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.